Seguro que muchos de ustedes, cuando estos días se miran al espejo y observan cómo ese bronceado, fruto de la exposición al sol, va desapareciendo y empiezan a hacerse visibles las manchas, las arruguitas, esos surcos que no nos gustan a nadie, se preguntan qué puedo hacer para volver a recuperar mi aspecto joven, una piel saludable que es mi imagen. Hola, soy Eduardo López-Bran, jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de Clínica y MEMA de Madrid. Muchos de nuestros amigos van a iniciar ahora el verano y yo como dermatólogo tengo que recordarles que es necesario protegerse adecuadamente del sol, pero aquellos que lo hemos finalizado, que estamos a punto de hacerlo, que cada día ante el espejo vemos como el bronceado va dando paso a una imagen con la que no nos sentimos satisfechos, quiero llevarles ilusión, porque tenemos armas terapéuticas capaces de devolver la juventud perdida por el exceso de exposición. Antes tengo que recordarles algo fundamental, soy dermatólogo y tengo que decirles que antes de iniciar los tratamientos estéticos vamos a acudir a nuestro dermatólogo de confianza a confirmar que el sol no ha desencadenado ningún problema dermatológico serio y cuando menos esas lesiones tumorales, porque si eso fuese así saben que el tratamiento preco del cáncer cutáneo es curativo y esto es muy importante. Pero una vez que ya estamos satisfechos porque al menos no hemos tenido la desgracia de desarrollar un cáncer cutáneo vamos a procurar recuperar la imagen más juvenil posible y para ello disponemos de tratamientos muy eficaces y seguros. En primer lugar los pibes, la aplicación de un producto químico sobre la piel que a diferentes concentraciones utilizando combinaciones de varios productos vamos a lograr un grado de esfoliación más o menos intenso que dará lugar a piel nueva, piel joven. Hemos retrocedido el contador unos cuantos años, no está mal, ¿verdad? En segundo lugar la mesoterapia, la introducción directa a nivel de la dermis, el lugar en el que se inician los cambios que preceden a las manifestaciones clínicas del envejecimiento, pues vamos a llevar ahí vitaminas, oligoelementos, pétidos y como no ácido hialurónico, un gran aliado de los dermatólogos y de todos ustedes porque les va a devolver luminosidad, tono, brillantez y juventud. Y un gran aliado también, no nos podemos olvidar, el láser y la luz pulsada, los modernos láseres que actúan sobre fracciones pequeñísimas de la piel, combatiendo esas manchas oscuras, marroncitas o rojas en otros casos, fruto del paso de los años y de esa exposición reiterada y prolongada a la luz solar, pues con los modernos láseres en pocas sesiones vamos a conseguir, y además sin tener que interrumpir apenas nuestra vida socioprofesional, devolver la juventud perdida. Porque verdad, que las manchas y las arrugas no nos gustan a nadie, todos queremos reconciliarnos con el espejo y volver a ver nuestra piel sana, por supuesto, pero también brillante, joven y luminosa. Les espero aquí muy pronto con un nuevo videoblog en que seguiremos trasladándoles nuestros mejores tratamientos y nuestros mejores consejos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.